Vamos para mí, órale, una, dos, tres. Te damos gracias Señor, de todo corazón. Te damos gracias Señor por estos alimentos que recibimos de tu infinita misericordia. Como comunidad lo queremos compartir, haciendo eco de lo que nos enseñas en la Palabra de Dios, el saber compartir el pan con el hermano. Te pedimos Señor que esto que compartemos hoy, tú lo multipliques en nuestros hogares para que no nos falte este alimento tan necesario para todas nuestras familias. Te pedimos por toda nuestra comunidad, por los que no están aquí, pero sabemos que también tienen hambre y sed de ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. De todo corazón. ¿Ya ven cómo no salió? A ver, otra vez. Te damos gracias Señor, de todo corazón. Te damos gracias Señor. ¿Los dos? Te damos gracias a ti. Hola, Sil. Al ataque. Muy bien, vamos a poner en estas mesas los alimentos, ¿verdad? Y todos nos vamos a formar para poder recibir un plato, un vaso y poder compartir los alimentos. ¿Ten ánimo? ¿No tienen hambre? ¿Quién nos va a deleitar por cansado primero? ¿El liceo? ¿Dónde está el liceo? ¿Allá está? ¿Traes su militana? Sí, 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 dice que tantito ustedes se están poniendo el disfraz. Muy bien. ¿Quién nos va a hacer? Si, para comer, para comer, para comer, para comer, para comer, para comer. ¿Qué pasa si eludan? ¿Qué pasa si eludan? ¿Qué pasa si eludan? ¿Está bien? ¿Cómo están los europeos? ¿Como están los europeos? ¿Qué pasa si eludan los que están острos y el rito? ¿Sí, amor? ¿Eludan los huecos así? ¡Yas! ¿Correcto? Las huecos de confeta. ¿Se tiene que acostumbrar? A tocar, a tocar. Pues sí. A tocar. A tocar. ¿Van a tocar? Sí. ¿Van a tocar? ¿Van a tocar primero? Sí. Sí. Ahora sí ya. Ahora sí hasta que la que aguante la pila ya. Ya. Ahora sí ya. ¿A dónde estás tomando? Aquí en Alastra. La dirijo así, ¿no? Ándale. Sí, ahí así. ¿Está abierta? Sí, está abierta. Sí, está abierta. ¿Tres horas la transmisión de la lucha de Corea de Corea? Sí. Pues eso fue muy... Sí. Esa fue la transmisión más larga que he hecho de toda la página. ¿Tres horas detrás de la misa de los dos? Sí. Sí. El recorrido de las siete casas, dos horas. Dos horas. Dos horas. Dos horas duro. Sí. Y la transmisión también fue de dos horas. Sí. Que se me hace muy rico. Sí. Sí. ¿Están muy bien? Sí. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Me huele de los... Con los olores. Sí, efectivamente. Con los olores. Arroz. Mole. Ajá. También huele a moles. Con los olores, ¿no? Sabemos que hay. Sí, je, 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 je. Yo creo que es pajar que sí. ¿Sí? Yo creo que es pajar que sí. 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 Yo creo 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 que sí. porque sí. porque sí. Yo creo que 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 sí.